Global Omnium ha participado en el panel Challenges Facing Water Utilities, en el que responsables de las principales capitales del mundo han abordado los desafíos presentes y futuros de las infraestructuras, los retos de los servicios públicos en la era COVID-19 y los contaminantes emergentes. El evento, organizado por uno de los principales lobbies tecnológicos de Estados Unidos, es uno de los encuentros sobre innovación y avances aplicados a la sociedad más importantes del mundo. Global Omnium ha expuesto en el encuentro su herramienta de detección temprana en aguas residuales de la COVID-19, SARS Analytics, el primer gemelo digital del mundo, y sus casos de éxito en ciudades como Valencia y Gandía. El método SARS Analytics es capaz de determinar cuantitativamente el número de unidades genómicas del virus que provoca el COVID-19 presentes por litro de agua, y, por tanto, establecer la curva de la epidemia tras hacer un muestreo de datos y análisis. Global Omnium también ha expuesto sus avances tecnológicos como el gemelo digital, la primera herramienta capaz de replicar virtualmente el comportamiento de la red en tiempo real que ya se ha implementado en Valencia. Su sistema de telelectura de última generación o las labores de sectorización y localización de fugas han permitido incrementar el rendimiento de la red de agua entre un 70 y un 85%. ¡Gracias por ver el video!